Bueno y este fin de semana habrá operativos de esterilización gratuito de Lo Gallardo y San Juan. Veterinarios de la Fundación RIMA estarán atendiendo a partir de las 9 de la mañana sin ningún costo. En su etapa final se encuentran los operativos en terreno que corresponden al Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía que ejecuta la subdere en conjunto con la Municipalidad de San Antonio. El próximo 11 y 12 de julio la Fundación RIMA a cargo de los operativos de esterilización llegará a la localidad de San Juan en su sede social ubicada en la avenida San Juan con Sotero del Río en el paradero 26 donde todos los vecinos del sector y la comuna podrán llevar a sus mascotas. La directora de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Ernic Muñoz, hizo un llamado a toda la comunidad a participar. Este fin de semana, sábado y domingo, vamos a estar en avenida San Juan con Sotero del Río, en la junta, en la sede vecinal, en el paradero número 29 para que toda la gente se inscriba. Yo quiero mostrar estos afiches porque estos los estamos instalando en toda la avenida San Juan y también en la comuna porque no solamente pueden ir los vecinos del sector de Lo Gallardo y San Juan sino que también de todo San Antonio. Se recibirán mascotas de toda la comuna y si está interesado puede consultar e inscribirse llamando al 2203379 o al 82297222. Es importante que quienes reserven una hora de atención no falten porque le quita el cupo a otro animalito que lo requiera.